Esto va así. Desde aquí puedo volver el tiempo, donde fui, mis pasos puedo recordar. Ahí, ya pasó, debo volverme atento, recordar piezas un mismo lugar. Reír y recurrir a un ciclo nuevo sin cesar. Reír y recurrir a un ciclo nuevo sin cesar. Reír y recurrir a un ciclo nuevo sin cesar. Reír y recurrir a un ciclo nuevo sin cesar. Gracias. 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 Gracias.